Proverbios 18 21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Acompáñanos en este video en donde discutiremos el valor verdadero de lo que sale de nuestra boca. Las palabras son el pincel en este lienzo que llamamos realidad. Nuestras palabras no son simples expresiones, más bien, emanan una vibración que perdura en el espacio. A menudo, hablamos sin prestar atención al profundo impacto que tienen nuestras palabras, y, sin embargo, nuestras expresiones orales desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuestra realidad interna. Funcionan como un espejo de nuestro mundo interior. Lamentablemente, muchas personas pasan por alto el poder que encierran sus palabras. A menudo, hablan sin considerar las consecuencias. Si nos expresamos continuamente en términos de escasez y debilidad, esas palabras quedan impresas en el éter, influenciando nuestra mente subconsciente. El subconsciente no juzga lo que es bueno o malo para nosotros, simplemente refleja fielmente todo lo que expresamos y creemos. Como resultado, nuestras palabras habladas poseen un inmenso poder, dado que moldean nuestra propia realidad. La fundación de este principio se construye sobre la idea de la ley de Asunción de Nibigoddard, una noción que, con frecuencia, pasa desapercibida para nosotros. Nuestras palabras habladas desvelan las suposiciones latentes en nuestro interior, y son precisamente estas suposiciones las que se materializan en nuestras vivencias cotidianas. Si examinamos detenidamente nuestras expresiones verbales, seremos testigos de cuán fielmente se manifiestan en el entorno que nos rodea. Joseph Murphy afirmó que lo que plantas en las profundidades de tu mente subconsciente, eso mismo cosecharás en tu cuerpo y en tu entorno. En consecuencia, si a lo largo del día constantemente pronuncias palabras de debilidad, la debilidad se hará más notoria. De manera similar, la insistencia en la falta de amor atraerá más desamor a tu vida. Nuestra mente subconsciente opera imparcialmente, dejando el juicio a nuestra mente consciente. Por lo tanto, cuando expreses el deseo de no ser más infeliz, tu mente subconsciente estará atenta a tus palabras y emociones. Quizás te estés preguntando, quiero ser feliz, ¿por qué parece que mi subconsciente sigue generando infelicidad? Mary G. Goddard sugiere que manifestamos no lo que deseamos, sino lo que somos. En lugar de expresar no quiero ser infeliz, transforma tus palabras en afirmaciones como soy una persona bendecida y feliz, me siento maravillosamente bien. Al hacerlo, estás declarando tu estado actual de felicidad y construyendo una base emocional diferente. En última instancia, tu estado de ser desempeña un papel fundamental en lo que se materializa en tu vida. El simple acto de expresar palabras de riqueza y abundancia a lo largo del día no basta por sí solo. Es crucial experimentar auténticos sentimientos de abundancia. Cuando nutres la gratitud por lo que posees y adoptas una mentalidad de prosperidad, se produce un cambio notorio en tu lenguaje, las quejas disminuyen y nace un deseo de expresar aún más gratitud. Por lo tanto, resulta sabio vigilar tus palabras y las conexiones emocionales a lo largo del día. Esta práctica te permite reconocer tus suposiciones inconscientes, las cuales inevitablemente ejercen influencia en tu vida. Hacer chistes sobre aspectos negativos puede tener consecuencias no deseadas en la mente subconsciente. Aunque el humor autocrítico puede parecer entretenido a simple vista, es importante tener en cuenta sus implicaciones desde un punto de vista metafísico. Cada palabra que resuena en tu interior lleva consigo un significado que, tarde o temprano, encuentra una manera de expresarse en consonancia con esta verdad de naturaleza metafísica. La queja se revela como una actividad perjudicial, ya que, sin darte cuenta, estás otorgando energía a las mismas circunstancias que no te agradan, fortaleciéndolas aún más en tu realidad. Esta tendencia se hace patente en las parejas infelices que se enfocan en las quejas en lugar de la comprensión y el amor, lo que las arrastra a un ciclo de mayor infelicidad. Para mejorar en este aspecto, elige tus palabras con sabiduría y adopta un lenguaje poderoso y enriquecedor en tus interacciones, tanto con los demás como contigo mismo. Por ejemplo, cambia de espero poder ganar a confío en que ganaré, reconociéndola sutil pero significativa diferencia entre la esperanza y la profunda confianza. De mismo modo, sustituye frases como haré lo mejor que pueda por confío en que lo haré de manera asombrosa. Modificando tus palabras, infundes vida y positividad en tu ser, cultivando la alegría y la vitalidad. Este es el innegable poder de tu palabra hablada. Las palabras de una persona, de manera independiente, pueden revelar una gran cantidad de información acerca de ella. Funcionan como un espejo físico de su estado interno y actúan como una comunicación tanto para el mundo que la rodea como para su mente subconsciente. Estas palabras proporcionan una visión de su verdadera identidad. Por lo tanto, ejercer precaución en su expresión verbal se convierte en un aspecto de gran importancia. Es crucial sincronizar tu diálogo interno con la frecuencia del amor, ya que esto gradualmente influye en tu forma de comunicarte con el mundo exterior. Cuando adoptas un enfoque lleno de amor hacia ti mismo y tus aspiraciones durante tus pensamientos internos, promoviendo la compasión y el autocuidado, estás allanando el camino para que tus palabras se materialicen de acuerdo con la visión ideal que has concebido. Con el tiempo, esta armonización con el amor de manera constante genera resultados positivos. Tus palabras poseen un peso significativo y no pasan desapercibidas. Si alguna vez dudas de su poder, simplemente observa las conversaciones de diversas personas en tu entorno. Serás testigo de cómo sus palabras se manifiestan claramente en sus experiencias. Es relevante destacar que las conversaciones de quienes afrontan dificultades financieras con frecuencia están impregnadas de términos relacionados con la escasez y las limitaciones, mientras que aquellos que gozan de la prosperidad suelen enfocarse en el dinero y la expansión. Al reconocer este patrón, es esencial evitar juzgar cualquier estado de ser, ya sea caracterizado por la escasez o la abundancia. Ambos individuos son igualmente valiosos como expresiones de la esencia divina, y sus aparentes diferencias surgen de sus respectivos estados mentales, que dan forma a mundos distintos en su percepción. Para efectuar cambios positivos en sus vidas, las personas necesitan refinar su diálogo interno, adoptando una forma diferente de expresarse y vivir dentro de su mundo interior. Estas transformaciones pueden manifestarse rápidamente, resultando en cambios visibles en su realidad externa. Hermestris Megisto nos recordó que al hombre se le ha otorgado el don del habla y la mente que lo iguala a los inmortales. Esta profunda afirmación sugiere que nuestras palabras tienen una naturaleza eterna, perduran en el éter indefinidamente y, con el tiempo, la energía que generan se acumula en la conciencia colectiva, influenciando en última instancia la manifestación de eventos en el mundo que nos rodea. Este principio se extiende a nuestra vida personal, donde las palabras que pronunciamos moldean activamente nuestras experiencias individuales. En este contexto, es esencial reconocer que como individuos, poseemos una existencia eterna. Nuestras palabras son como hechizos mágicos que portan un inmenso poder e influencia. Hermestris Megisto nos enseña que comprender y dominar el uso adecuado del lenguaje y la mente puede actuar como una fuerza guía, llevándonos más allá del reino físico hacia la otra vida, incluso guiándonos al reino de los dioses. La persistencia del lenguaje y la mente permanece inmutable incluso después de que el cuerpo físico haya cesado su existencia. Este profundo concepto nos recuerda el impacto eterno que nuestras palabras pueden tener, no sólo dando forma a nuestra realidad actual, sino también extendiéndose mucho más allá, hacia reinos desconocidos. La precaución y la plena atención en tus palabras son fundamentales, ya que de esta manera cosecharás beneficios perdurables a partir de tu elección de lenguaje. Nuestras palabras dejan una huella profunda en la conciencia colectiva, y por lo tanto, pueden dar lugar tanto a experiencias angustiosas como a bendiciones en este mundo. Si hablas negativamente sobre el mundo, sin percatarte, contribuyes a su deterioro, y de manera similar, si emites palabras desfavorables sobre tus circunstancias personales, las empeoras. En lugar de eso, despierta la esencia eterna que reside en tu interior y utiliza tus poderes con conciencia. Si abrazas palabras llenas de amor, podrás presenciar la bella presencia de ese amor en todos los aspectos de tu existencia. En contraste, las palabras impregnadas de odio traerán una atmósfera de discordia y negatividad a tu vida. Es fundamental comprender que el mundo actúa como un reflejo de tu estado interno. Dentro de ti reside el potencial para alcanzar el reino de los cielos, un estado de conciencia que no está limitado a ningún lugar físico en particular, sino que existe como una realidad interior. Como seres con un potencial inmortal, estamos dotados de una extraordinaria capacidad para dar vida a nuestras visiones. Encuéntrate a ti mismo elevando tu conciencia, explorando las realidades que aguardan en lo más profundo de tu ser. Despierta la esencia inmortal que reside en tu interior, y al hacerlo, contribuirás a transformar este mundo en un lugar que se asemeje al cielo, no sólo para ti, sino también para quienes te rodean. Aborda tus palabras con una convicción inquebrantable, habla con un toque de magia que materialice el cielo en la tierra, creando una realidad que se alinee con tus deseos más profundos. Si te ha gustado este video déjame un like y suscríbete para más contenido enriquecedor, déjame un comentario si ya sabías de este conocimiento y si lo has aplicado alguna vez consciente o inconscientemente, ¿cuál es tu siguiente paso para pintar el lienzo de la realidad con tus palabras? Hasta la próxima.